Al menos cinco personas han muerto en los enfrentamientos que se están produciendo entre facciones palestinas rivales en el campamento de Ain el Elu de El Líbano. Entre las víctimas se encuentra un alto mando del movimiento nacionalista palestino Fatah. Los choques estallaron después de un intento de asesinato contra el militante islamista conocido como el Somalí. Muchas familias han tenido que abandonar el campamento debido a la tensión interna generada por los individuos armados. Entre los heridos hay dos niños. Más de 470.000 refugiados palestinos están registrados en el país.